hola muy bienvenidas y muy bienvenidos al curso en realidad es el primer contacto que tenemos a través de una vídeo clase y en esta vamos a abordar una temática que nos permite incorporarnos reflexivamente a la temática que luego se irá se irán desarrollando a las temáticas que luego se irán desarrollando en el resto del curso que ustedes tienen señaladas en el programa de la primera semana espero que esa primera semana efectivamente haya servido para que se conozcan se comuniquen se contacten y conformar como decimos siempre una efectiva comunidad de aprendizaje como hemos dicho nosotros perdón por el movimiento pero tengo aquí al lado del control del paso de las diapositivas hemos dicho entonces que para empezar necesitamos algún contexto alguna marco de referencia básico que nos permita entender de qué estamos hablando cuando hablamos de educación digital y por eso lo que ustedes están viendo ahora en la pantalla es el inicio de esta conversación aun cuando sea unilateral pero ustedes podrán después plantear sus dudas comentarios conversar sobre estos temas en el foro que se incluye dentro de esta misma segunda semana del curso conceptos algunos elementos básicos respecto a la educación digital mitos se han tejido tantos mitos sobre la educación digital para bien y para mal que me parece importante revisarlos también en este ámbito y problemas fundamentalmente es eso esperamos que al final de esta video clase ustedes puedan explicar qué es y qué desafíos nos plantea la educación digital antes que todo voy a transgredir una norma básica de estas video clases porque también por qué no decirlo vamos a hacer una meta video clase es decir una video clase que se cuestiona a sí misma que se que reflexiona sobre sí misma no y en este caso la regla básica es que nunca puedes hacer tú una video clase que después nos sirva para otros momentos en que ella se emita es decir una video clase donde tú señales tiempos épocas momentos fechas hora del día etcétera aquí vamos a saltarnos eso y por qué no lo vamos a saltar simplemente porque al eliminar todo eso tú estás eliminando los los contextos las situaciones que nos permiten comunicarnos mejor y entonces yo quiero decir que esto se realiza desde santiago de chile el día 2 de abril estamos grabando para ser exacto y se realiza con este profesor que ustedes ven en pantalla totalmente en cuarentena hace siete días ya que llevamos este proceso tenemos otros siete días que prepararnos y me parece que muchos y muchas de ustedes también por lo que vi en las presentaciones están viviendo la misma experiencia por lo tanto les acompañó también en esa perspectiva comparto con ustedes empatizo con ustedes y esta es entonces una ocasión que podemos aprovechar precisamente para mejorar nuestras prácticas esto es lo que no se debe hacer en una video clase cuando tú quieres que la video clase sirva para otros momentos si no haya que grabar evidentemente yo aquí estoy obligando para que si se vuelve a dar esta video clase en una otra versión del curso tengamos que hacer esta parte de nuevo y me aprovecho de eso para decir que he tenido el agrado de leer las casi 400 presentaciones que ustedes han hecho en el foro de presentación y les agradezco en lo personal la confianza les agradezco el ánimo con el que se iniciaron su participación en este curso particularmente quiero saludar a quien nos acompaña desde puerto williams hay una compañera que está comunicándose con nosotros siguiendo este curso desde puerto williams pero también aquí lo tengo anotado tenemos gente de copiapó de calama de antofagasta de altospicio coronel no tocopilla y quique talca arranca huaco ya hay que etcétera es decir tenemos una muy buena representación de distintos profesionales y de distintas profesionales de todo el país a las que debo sumar a los compañeros y compañeras que están fuera de nuestras fronteras no está desde venezuela desde argentina desde colombia también y nos alegra mucho entonces que como universidad abierta desde recoleta desde donde se genera esta iniciativa y este proyecto podamos también colaborar en este caso con nuestros procesos educativos en latinoamérica así que bienvenidas bienvenidos y les recuerdo que en unas videoclases siempre uno tiene que partir señalando para qué es esta videoclase cuál es el sentido de ella para que la vamos a realizar y ahí volvemos entonces a la diapositiva que ya mostrábamos donde dice explicar qué es y qué desafíos nos plantea la educación digital quiero reconocer especialmente en este contexto a un colega a un profesor que nos informa que lleva casi 50 años 46 si mal no recuerdo de docencia y que se ha incorporado también a este curso un abrazo para él él sabe a quién me estoy refiriendo no quiero dar nombres para no alterar o para no transgredir la privacidad pero él sabe perfectamente a quién me estoy refiriendo y le damos un abrazo también y por supuesto invito a todas y a todos a apoyarnos en este proceso que vamos a iniciar en cuanto a contenidos durante esta semana que es entonces la educación digital una educación digital como toda educación lo que fundamentalmente pretende o debe pretender es plantear preguntas o mejor dicho estimular el planteamiento de preguntas nuestros estudiantes no obstante suelen querer recetas suelen querer que les digamos todo aquello que necesitan saber o creen necesitar saber sin embargo el primer desafío de la educación digital es comprender que la información ya existe está disponible pauman un famoso y muy conocido sociólogo fallecido hace muy poco tiempo decía que en la época de sus padres o sea de nuestros padres nuestros abuelos en algunos casos el problema era encontrar la información no había que recorrer física materialmente geográficamente espacio para encontrar información hoy día está todo a un clic de distancia por diversos medios pero es tal la cantidad de información que la primera pregunta que uno se puede hacer a propósito de plantearse interrogantes es cuál es la información que vale la pena no como yo selecciono la información que verdaderamente tiene algún nivel de validez ustedes van a ver en otros momentos del curso la el fenómeno de las noticias falsas no ni cómo distinguir o cómo intentar al menos distinguir cuáles son las noticias que tienen mayor posibilidad de ser creíbles y cuáles no esa es una primera interrogante entonces si de ahí surgen otras muchas una educación digital eficiente una educación digital adecuada es siempre una educación como cualquiera otra educación que deja al estudiante al participante con más preguntas que respuestas y con algunas orientaciones para encontrar esas respuestas el profesor ya no da las respuestas ustedes van a tener aquí información anexa en documentos en vídeos sobre la sobre las temáticas que abordamos en el curso pero no están todas las respuestas siempre hay un momento hay un espacio hay una situación contextual histórica social política epistemológica desde la cual realizamos nuestros enfoque de la realidad por eso precisamente por eso les quiero dejar con una primera pregunta con una primera interrogante y para eso los invito a a ver y las invito a ver este vídeo es una de las personas más queridas en bajos de mena aquí estamos con el goleador estrella de los pumas melina monta realiza una labor social que se ve reflejada en sus notas que emite a través de bajos de mena tv todos los vecinos de bajos de mena es reconocida en el sector y por eso llegamos a su casa los invito a que vean lo que estamos haciendo una sola impresora para una labor familiar en la que melinda monte junto a su familia le dedican tres horas diarias en las cuales imprimen decenas de guías de estudio para entregárselas a los alumnos de colegios públicos de bajos de mena publiqué en mi muro que íbamos a estar imprimiendo las guías gratis y me di cuenta que eran muchísima gente mucha la que no tienen los recursos económicos que están sin trabajo a eso le sumamos que no hay internet no tienen la conectividad no tienen el conocimiento como para bajar las guías y además de eso que hay muchas mamás y muchas abuelitas que están a cargo de los de los nietos que no saben leer es esa la realidad la realidad de los alumnos de un vecindario que es considerado zona roja y que han quedado casi en desamparo ante un plan educacional que entrega elementos para que se mantengan activos en su educación pero que ignora la falta de recursos familiares para que sean útiles y no son solamente los niños son los universitarios son los estudiantes de técnicos son todos hay como en la educación hay toda una rama detrás que no se está tomando en cuenta va a llegar un momento en que se nos van a acabar los recursos y no vamos a poder quizás seguir ayudando a las familias si yo digo que se están programando para este virus esta pandemia de diciembre de noviembre no sé cuándo se están preparando cómo no piensan en las personas que no tienen los recursos para gastar en todo esto que se hacen en la guía por qué no se ocupan los textos de estudio nosotros atendemos alrededor de 30 a 50 apoderados diarios en el caso de melina que es un segundo grupo que nosotros nos apoya con la impresión están atendiendo de 25 a 30 alumnos niños diarios entregándole el material de apoyo una vez terminado un encargo de guías acompañamos a melinda entregarlas a un blog de departamentos cercanos a su vivienda que vuelva al colegio me gusta estar aquí porque en el colegio es fome pero igual es más bacana estar en el colegio que en la casa sí claro pues ellos por sí dicen ya vengan a buscar las guías pero no son guías solamente los de los correos y donde lo insinimos acá lo ha sido mucho así debe estar cerrado un ejemplo donde la comunidad resuelve problemas de estado no son guías pero que lo hayan podido ver con detenimiento como habrán notado es un reportaje de un noticiero de televisión exhibido hace muy pocos días y en ese noticiero se nos da una información por qué esa información es relevante para el tema que nos ocupa por qué esa información tiene sentido en el tema que nos ocupa ustedes me dirán pero en fin hay correo electrónico de por medio claro hay una señora que ayuda a los estudiantes de una población muy marginalizada en Santiago conocida que se llama bajos de mena yo los invito y las invito a recorrer en internet con ese nombre bajos de mena para conocer y cuál es la situación que viven esos pobladores bueno esos pobladores tienen a sus hijos también sin clases a sus hijos que no están yendo a la escuela y en muchos casos como vemos en el reportaje sólo pueden recibir información aquellos que tienen acceso a correo electrónico y esa información para trabajarla hablamos fundamentalmente de guías como ven en el reportaje deben imprimir la gracias o mejor dicho pueden imprimir la gracias al servicio a la solidaridad de esta señora y sus hijas como vimos ahí en las imágenes muy bien entonces uno dice a propósito de esta de esta información bueno de qué se trata hacer educación digital de qué se trata esa es la primera gran pregunta no se trata de mandarle por correo electrónico a los estudiantes guías de trabajo para que alguien las imprima o si les es posible las puedan ver en pantalla y desarrollar difícil lo que podemos suponer es que esas guías de trabajo vienen en formatos que no son trabajables directamente en la pantalla el profesor tendría que haber previsto que los estudiantes efectivamente pudieran tener una retroalimentación del trabajo de esas guías sino lo que ocurre es lo que vemos en el reportaje una vecina solidaria que cuenta con los recursos y con las posibilidades limitadas de todas maneras imprime las guías lo que pase con esas guías con esos trabajos posteriormente será tema de este tema de otro ámbito como sabemos que esas guías efectivamente están siendo desarrolladas en un contexto como el contexto que estamos viviendo vale decir una pandemia que nos afecta como país como como mundo y por ende como familia y en un contexto en el cual además no contamos en mi espacio en bajos de mena esos niños no cuentan con ninguna otra posibilidad de tener estimulación familiar colectiva para avanzar para mantener sus aprendizajes como dice el discurso oficial entonces es tan cierto que a través de estos recursos digitales uno pueda dar solución a esta realidad que vamos a ver en pantalla más del 80% de los estudiantes están sin clases a raíz de la pandemia de COVID-19 ustedes tienen ahí una imagen donde los las partes que están en un verde para mí por lo menos es verde salvo que esté muy daltonico lo que está en verde claro son aquellos lugares países estados territorios en que se han producido cierres locales de escuelas universidades institutos en fin todo tipo de entidad educativa y en el caso de los verdes oscuros o azules oscuros y ahí está chile verdad es el cierre nacional es decir todas las instituciones escolares universitarias de todo tipo están completamente cerradas y sin asistencia de estudiantes y muy pocas muy pocas sin datos particularmente alcanzó a distinguir aquí la guyana en américa latina y el caso también de haití en perdón el caso de filipinas y mal no veo ahí en el mapa pero son un par nada más de la cual no hay información respecto al tema si consideramos sólo aquellos países que han cerrado por completo tenemos más de la mitad del mundo de los estudiantes del mundo que no están asistiendo a clases y ante ello entonces porque esto ya venía en el caso de chile ya venía con problemas la posibilidad de las clases presenciales por la crisis social que se desató a partir del 18 de octubre ya las clases ahí estaban en algunos casos suspendidas en otros casos fueron fueron suspendidas y luego recuperadas y en otros casos simplemente se congeló en el año escolar y en algunas universidades también se congeló el año académico como quiera que fuera ya veníamos con problemas al respecto y la solución entonces frente a esta realidad ha sido como vemos en la siguiente imagen si uno ingresa por ejemplo al sitio del ministerio de educación en chile se encuentra aquí un banner un llamado que dice ingresa ingresa aprendo en línea etcétera y encontrarás el material que necesita para seguir estudiando desde tu casa detengámonos en este aviso encontrarás el material que necesita para seguir estudiando desde tu casa qué significa ese aviso que significa ese esa afirmación significa que tú como estudiante en primer lugar podrás seguir haciendo tu labor que hacías en el colegio en la escuela en la sala de clases solo que ahora la harás en tu casa interesante como afirmación y como deseo podemos desde ya someterla a crítica vale decir plantearnos una pregunta es esto tan cierto lo que hay en esta página me permite hacerlo o lo que me permite es ingresar a mi curso a mi así a una asignatura a leer material está conectado con un texto de estudio que se supone que yo tengo un texto físico que se supone que yo tengo y a partir de eso entonces voy cumpliendo instrucciones y eventualmente desarrollando algunas preguntas que se me plantean a base de esas instrucciones como si yo entonces estuviera en el planeta en chile completo en primer lugar la premisa de que tengo acceso a estas plataformas en segundo lugar la premisa de que yo tengo un espacio en mi casa en mi lugar donde donde resido para realizar de manera concentrada del modo que lo hago en la sala de clases una el desarrollo de una guía una lectura un ejercicio de matemática o lo que fuera y en tercer lugar entender que con eso sigo aprendiendo sigo incorporando aprendizaje que es valioso y significativo el problema está en que además se agrega en el caso de la educación superior y aquí tenemos además que la televisión abierta debo reconocer además la muy interesante carta que ha hecho el colegio de profesores por estos días reclamando por una televisión abierta efectivamente educativa que hoy día no lo es no podemos hablar de educación educativa cuando se asocia directamente con alguien que se pasea por todo chile mostrando y a veces incluso no tratando con la debida diferencia a quienes va conociendo ni menos todavía programas relacionados con la naturaleza o algo así que solamente son a veces un programa programas turístico fundamentalmente bueno en ese caso y para tratar de complementar esto aquí tenemos un aviso que nos dice que en un programa de televisión de la mañana habrá una sección del Ministerio de Educación estoy leyendo el titular enfocada en la educación desde el hogar educar desde el hogar entonces yo me pregunto si entonces el hecho de que la primera el primer programa donde se concreta esta idea es una entrevista al actual Ministro de Educación no sé si eso sea precisamente educar desde el hogar después se han ido entrevistando a otras autoridades del Ministerio y se han dado instrucciones como las que yo he dicho anteriormente respecto a cómo se usa la plataforma y otras plataformas que están sugeridas sugeridas efectivamente eso es educación no presencial educación digital educación desde el hogar convengamos que el desde la preposición desde es bastante discutible porque en realidad a lo que se alude es educación en el hogar no desde el hogar no sale desde el hogar hacia ninguna parte es una educación que se pretende que se realice dentro de la espacio del hogar particularmente para aquellos que estamos en situación de cuarentena total y también en aquellos lugares donde los gobiernos o los estados o los gobiernos locales han sugerido que las personas no salgan de su casa sigamos entonces además de esto tenemos una indicación que ha surgido también del Ministerio de Educación donde las instituciones de educación superior vale decir ahora estamos hablando de universidades institutos profesionales centros de formación técnica en el caso de Chile cuentan con una plataforma de enseñanza y se dan una serie de criterios para el uso de esa plataforma nuevamente entonces supone entender que todos y todas las estudiantes están en condiciones tecnológicas y de habilidades para poder desarrollar en esas plataformas una fructífera un fructífero proceso de aprendizaje que nótese nótese que la denominación es plataforma de enseñanza a distancia no de enseñanza y aprendizaje enseñanza a distancia puede que eso sea dicho para efectos de disminuir la cantidad de palabras nada más pero hay algo detrás de eso que es totalmente cierto estamos hablando de sólo enseñar de transmitir poco parece importar si esa enseñanza efectivamente implica aprendizaje y entonces estas realidades y entonces estas realidades estas realidades que ustedes están viendo en estas imágenes parecen no contemplarse cuando se da esta solución la solución de la educación a distancia o también llamada educación digital en lugares donde vemos estas realidades en personas donde vemos estas realidades en jóvenes pero también en personas mayores es perfectamente posible que ellos y ellas quisieran en sus espacios en sus comunidades en estos momentos de la humanidad en que tenemos que tratar de movernos desde nuestros espacios vitales lo menos posible y contamos eventualmente con algún nivel de posibilidades de conexión querer entender mejor el mundo en el que vivimos y por ende no solo necesitamos información ese es el punto no solo necesitamos información porque repito la información está a un clic de distancia mucha información riadas de información como dice bauman lo que necesitamos es fundamentalmente recursos que nos permitan entender que nos permitan entender orientarnos en esa en ese mar en eso en esa vorágine de información y así entonces cuando cuando pensamos en la educación digital o no presencial como solución casi mágica para esta circunstancia de que nuestros estudiantes no pueden asistir a clase porque sus espacios habituales se encuentran cerrados para cuidado de ellos mismos de sus profesores y de quienes trabajan en el que trabajan en todas las unidades educativas escolares y de nivel superior y pensamos que la alternativa es automáticamente entonces vamos a la educación a distancia vamos a la educación digital y tal pareciera que en realidad estamos actuando más bien por salvar algo que puede ser el prestigio político que puede ser el año escolar que puede ser el año académico pero en ningún momento pareciera que estamos pensando en para qué hacemos esto cuál es la finalidad pedagógica educativa formativa de realizar la educación a distancia no es posible entonces pensar en la educación digital si primero no pensamos en los desafíos que supone el mundo el mundo digital el mundo digital que es el mundo en el que vivimos nos permite situarnos nos permite decir mira esta es nuestra realidad esto es lo que hay ahora esto es bajos de mena como lo veíamos en el en el reportaje no esto es esas personas esas mujeres mayores que están con un computador esos jóvenes que veíamos también en la fotografía de la anterior frente también a un computadora no es tan automático no puede ser tan automático y tan inconsciente si es que de verdad estamos preocupados por generar efectivamente educación digital y no solo para salvar una situación circunstancial de ahí entonces que este mundo digital esté definido entre otras cosas por quienes están completamente borrachos en él o borrachas para hacer la frase inclusiva no no es otra la palabra que utiliza este filósofo coreano que se ha dedicado muchísimo al análisis de la sociedad digital y sus consecuencias para la vida humana estamos embriagados estamos borrachos estamos un poco incluso alienados respecto de la realidad digital tanto que en cuanto surge una imposibilidad de seguir realizando lo que habitualmente hacemos físicamente materialmente a lo que nos ha obligado en este caso la pandemia del coronavirus inmediatamente recurrimos a esta alternativa que está ahí a la mano en una tableta en un computador o en un celular no pero uno que significa usar esos recursos que significa para los efectos de cada cosa que significa comprar online ¿qué significa educar online? ¿qué significa contactarse con otro o con otra a través de algunos de estos recursos? ya que no podemos contactarnos por estos días y en este tiempo físicamente no hay una suerte de seguir a la que alude y un surjan que podría entenderse como esta incapacidad de valorar o de entender por completo esas consecuencias esas acciones realizadas digitalmente no y e incluso va más allá este este filósofo les pido que la lean con tranquilidad la cita no la voy a leer desde luego porque ustedes ya la están viendo ahí podemos hacer otra meta reflexión en esta meta video clase no es necesario leer las diapositivas que tú ya estás mostrando a través de la pantalla puedes comentarla puedes dejar el espacio de tiempo necesario para que los estudiantes que están viendo la video clase la lean con tranquilidad la digieran y fundamentalmente la entiendan en un paso siguiente sería muy interesante conocer a través de algún medio sincrónico lo que les llama la atención lo que les interesa lo que les motiva de esa cita que el profesor ha seleccionado para el tema que estamos desarrollando eso vale como meta eso vale como meta video clase respecto a la clase propiamente tal a la temática que estamos abordando me parece que todos los sentidos me parece que todos nos sentimos identificados cuando hablamos de ese aislamiento de esa de esa singularidad esa singularidad de esa soledad que creemos reemplazar a través del contacto digital a través del contacto digital y ahí está entre otras cosas un error educacional básico un error educativo básico la experiencia digital no es lo mismo ni puede reemplazar ni pretende ni debería reemplazar la experiencia material funciona de otro modo y aquí pone el mismo autor un ejemplo en este neoliberalismo en el que nos encontramos sumidos particularmente en el caso de Chile que ha sido el mejor estudiante como estado como país como sociedad de quienes promueven el neoliberalismo a ultranza en ese contexto se ha perdido el sentido de cualquier acción en común porque quienes adhieren a esa forma de entender el mundo la vida y la sociedad entonces adhieren a una mirada individualista a una mirada privada a una mirada en soledad que no considera a los demás como como diría el biólogo chileno Maturana no considera a los otros como legítimos otros en la convivencia de hecho no necesita de los otros está frente a una pantalla donde cree estar con otros porque en esa pantalla aparecen expresiones de los otros en los años 60 hubo un autor a quien yo le sugeriría acudir en algún momento de la vida después de esta experiencia que se llama Guy Debord y que escribió un libro que se llama La Sociedad del Espectáculo la primera afirmación que hace en los años 60 quiero destacar eso porque es un periodo, un contexto en el cual la única experiencia de este tipo que había era prácticamente la televisión y no otra él dice llegará el día en que entendamos como realidad lo que en realidad lo que de verdad es la representación de esa verdad y eso es un riesgo porque eso es un cambio de paradigma radical en la vida humana cuando yo empiezo a suponer que lo que me transmiten los medios, las redes sociales, mis contactos, en fin son la realidad y no aquello que efectivamente lo es el ejemplo más claro de esto lo tenemos aquí en Chile directamente hace pocos meses atrás cuando la crisis social derivó en movimientos constantes en ocupar los espacios públicos, en abordar las calles, en reclamar una movilización totalmente legítima por los derechos conculcados durante tantos años y que han dado a este país una triste imagen de uno de los países más desiguales del mundo bueno lo que veíamos en los medios de comunicación mayoritarios es decir los medios de comunicación abiertos era totalmente contrario era un país que seguía aparentemente funcionando como si nada ocurriera salvo una que otra cosa y teníamos que complementar eso con lo que recibíamos de nuestros amigos y conocidos en las redes sociales filtrado desde luego a través de su propia manera de ver el mundo siempre hay alguien que filtra aquello que nosotros conocemos a través de los medios sean los medios masivos sean los medios más acotados o las redes o incluso las propias redes sociales siempre hay un filtro por lo tanto si uno va a hacer educación digital bueno un estudiante de educación digital tendría que estar primero preparado para poder percibir estos filtros y si no lo está bueno el primer paso de cualquier proceso de educación digital es generar actividades generar comunicación que nos permita enseñar que nos permita generar interrogantes que nos permita desarrollar espíritu de comunidad respecto a cómo funcionan los medios digitales digamos entonces que vi un chul han advierte sobre esto y yo también debo advertir al respecto la expresión la manifestación la experiencia de la educación digital tiene este riesgo y este es un riesgo que como profesores como docentes en un paradigma distinto al paradigma del neoliberalismo debemos considerar y tener presente desde el momento en que nos sentamos a pensar en una posibilidad de llevar nuestras experiencias de docencia presencial a la docencia digital así entonces como vinculamos el mundo digital y la educación digital este no es el modo definitivamente uno debiera poner aquí una suerte de equis o de marca que permitiera sacarnos a todos y a todas de nuestras concepciones el hecho de que una educación digital es llevar casi automáticamente una clase presencial a una clase dada por intermedio de un video o reiterar lo mismo que digo en un proceso presencial esta video clase está sostenida sobre una plataforma y ahora voy entonces otra vez a la meta video clase esta video clase no es la reproducción de lo que yo haría en una sala de pasos esta es una video clase que está pensada en el contexto en un ecosistema digital y educativo que está vinculado con otros componentes que ustedes tienen en el conjunto de la plataforma esta video clase dialoga con esos componentes o pretende ser reitero la reproducción de una video de una clase presencial no pretende estar en esa línea no es esto lo que yo haría si viera este mismo tema en una clase presencial aquí estoy dando algunos elementos que se conectan con otros que están pensados y que están vinculados en una plataforma educativa si avanzamos entonces lo que tenemos aquí descartando entonces ese proceso es preguntarnos qué es y para qué educar en el siglo 21 y ahí entonces surgen a lo menos a mi juicio dentro de una cantidad muy amplia de respuestas que deben darse estos cinco componentes que son los que se van a sumar a aquellos que son parte específica de la educación digital primero la primera pregunta es entonces en nuestras prácticas presenciales en nuestras prácticas habituales son estos cinco componentes efectivamente aquellos que tenemos en mente al planificar cualquier acción pedagógica primero el protagonista es efectivamente el estudiante o soy yo yo como profesor el que hago y digo todo para que se haga y se diga de una determinada manera y por lo tanto incumpló así el segundo elemento de una docencia que estimule la innovación y la actualización que estimule la autoconciencia del estudiante no es que yo interfiera sobre su conciencia sino que yo le doy elementos que le permitan la mirada crítica la mirada analítica la mirada reflexiva sobre el mundo para que si es un saber por el saber esa educación del siglo 19 si es un saber para transformar es una educación que ya podemos entender más cercana a nuestro tiempo nuestros tiempos como ya sabemos en chile y en el mundo tienen desafíos que son inevitables inexcusables a estas actividades alguien puede decir o entrar a una sala de clases como si esta fuera una burbuja aislada del mundo donde esos estudiantes no están en contacto con lo que pasa en su realidad a través de su familia alguien puede decirme que los estudiantes debajo de mena no viven una realidad que los no voy a decir que los determina para siempre porque no nos debiera determinar para siempre pero que si guía su vida en muchos sentidos a una vida que hemos construido como sociedad de tal manera que si yo conozco el lugar donde naciste los recursos del lugar donde naciste la circunstancia de tu familia puedo prácticamente hacer tu línea de vida anticiparme a tu línea de vida porque no importa lo que hagas como en la tragedia griega siempre va a ocurrir lo que ese origen te determina bueno eso es precisamente lo que pretende cambiar el saber para transformar efectivamente sujetos autoconscientes sujetos reflexivos sujetos críticos y el último elemento estaba también ahí en la diapositiva se relaciona con la ética muchos de ustedes pusieron en sus presentaciones la importancia de los valores claro efectivamente eso es inevitable en el contexto de la educación actual donde como veíamos antes en la cita de Bill Chulhan precisamente los medios tecnológicos nos disponen al individualismo y nos olvidamos de la comunidad entonces cualquier proyecto educativo hoy debiera en mi concepto al menos y en el proyecto educativo de la universidad abierta de Recoleta considerar al sujeto pero al sujeto en el contexto de su vida comunitaria no es posible que yo atienda como profesor a los estudiantes a las niñas, niños, jóvenes de Bajos de Mena como si vivieran en un lugar que no es Bajos de Mena para decirlo en términos muy simples y ayudándome del video que vimos al inicio con eso ¿qué es educación digital entonces? ¿en qué consistiría la educación digital? bueno la educación digital en primer lugar tiene que considerar que es una educación para un aprendizaje para un modo de aprender pero no es un modo de aprender automatizado como algunos han dicho o como algunos llaman tampoco es un modo de aprender en el que yo como lo dijimos al comienzo simplemente cambio la sala de clases por la sala virtual ¿no? porque y por eso lo puse en primer lugar como condición el desarrollo de una educación digital debe mantener la actividad el protagonismo de quien aprende y no de quien enseña o prepara el material correspondiente aquí es donde entonces volvemos a nuestro reportaje de Bajos de Mena ¿no? el profesor ha enviado por correo electrónico unas guías aparentemente y estas guías deben ser resueltas por el estudiante ¿en qué momento tenemos ahí un intercambio que no sea solo mandarle las respuestas correctas desde luego? ¿no? ¿en qué momento tenemos ahí una posibilidad de que el estudiante pueda efectivamente evidenciar o no evidenciar su aprendizaje? y la pregunta más de fondo todavía ¿de verdad que en el contexto en que esos niños, niñas y jóvenes están en este momento, en este tiempo lo pertinente es hacerles llegar guías de trabajo educativamente? ¿eso es lo mejor para su aprendizaje? ¿eso es lo que hoy debe primar en su aprendizaje? ¿eso es lo que nos pedirían esos niños, niñas y jóvenes respecto a el análisis crítico del mundo, del país, del espacio en el que viven? por eso el segundo elemento de toda educación digital es el pensamiento crítico no es una educación unilateral, no es una educación, no es un proceso educativo en el que uno deba promover el conocimiento por el conocimiento ya hemos dejado bastante evidenciado que el conocimiento no necesita hoy de grandes recursos educativos porque está distribuido de manera accesible en buena parte del planeta pero sí se necesita la estimulación permanente del pensamiento crítico y claramente vivir una situación como la que hoy vivimos requiere entonces pensar con mucho mayor detenimiento que es efectivamente lo que los niños, los jóvenes, los estudiantes universitarios requieren hoy para entender primero el mundo en el que viven el mundo en el que se desenvuelven, el mundo en el caso de los estudiantes universitarios en el que van a desarrollar su profesión por cierto, es un aprendizaje multimedial y conectado, lo mejor de un aprendizaje digital es que pueda ser recibido de manera accesible por muchos medios es un aprendizaje en el que el centro debe estar en el aprender a aprender es decir, a pesar de la tentación que tenemos de resolver todo a través de los recursos tecnológicos esto no debe impedir que dejemos elementos a resolución o para resolución de los propios estudiantes una educación digital no pretende resolverlo todo por la vía de un desarrollo tecnológico hay cosas que debe aprender el propio estudiante a resolver por eso el otro elemento tiene que ver con los problemas en este curso, por ejemplo, nuestro eje está dado por su... como ustedes después, al final del curso nos pueden decir miren, de todo lo que hemos revisado, aprendido, conversado, dialogado, debatido con nuestros compañeras y compañeros de distintos lugares de Chile, de distintos lugares del mundo, me parece que en mi práctica profesional porque aquí tenemos psicólogos, psicólogas, tenemos ingenieros y fundamentalmente y mayoritariamente profesores o personas que se desempeñan en la docencia bueno, como en mi realidad, en mi docencia, en mi actual realidad, en cuarentenado o no en cuarentenado puedo aplicar uno o más de los conceptos que vayamos revisando para optimizar un aspecto de mi realidad y con qué argumentos, con qué elementos entonces, si yo tuviera que tomar una decisión respecto a qué hago dado que no puedo seguir dando clases presenciales simplemente pongo a disposición de los estudiantes o de los demás profesores una plataforma, un programa, una aplicación y que trabajen ahí como sujetos digitales o hay algo más, tenemos que pensar en algo más bueno, esas son preguntas, ¿no? parte de las preguntas que vamos acumulando en este proceso y así entonces uno entiende algunos conceptos que forman también parte de la educación digital como vemos en esta otra diapositiva, ¿no? a partir de esos conceptos de aprendizaje entonces en el contexto digital podemos definir un conjunto de elementos que nos permitirían que nos permitirían como criterios como criterios, solo como criterios sin que constituyan recetas repito, criterios sin que constituyan recetas que nos podrían entregar elementos de juicio para resolver en nuestras realidades en nuestros espacios donde tengamos que llevar a cabo experiencias de educación a distancia mediante recursos de las tecnologías de información y comunicación estos elementos que ustedes están leyendo en la pantalla estos ocho elementos son, repito, elementos de juicio ¿no? cómo dialoga mi proyecto el proyecto educativo en el que yo me desarrollo y desde el cual yo desarrollo mi docencia con lo que quiero hacer en educación digital ¿no? cuáles son las metodologías que yo voy a utilizar y que no impliquen, repito reiterar, repetir seguir generando actividades que son propias de lo presencial y que funcionan probablemente muy bien en lo presencial pero no en lo digital, ¿no? el colectivo como me hago cargo de que detrás de esta pantalla en nuestro caso hay más de 3.000 personas con posibilidad de acceder a esta clase por lo tanto yo no puedo decir aquí algo que permite que podría ser de uso o afirmar que esto pueden usarlo las 3.000 o más personas que están siguiendo este curso ¿no? cada uno, cada una en su realidad y con su colectivo deberá resolver ya hemos dicho transmedial eso es una recomendación que podemos reforzar las personas son el eje conocer quienes están al otro lado de la pantalla ¿no? hacemos la meta el meta video ¿no? el meta video consiste en que yo antes de hacer esta clase antes de desarrollar esta video clase al menos he revisado quienes se han presentado como integrantes del curso quienes son quienes son los hombres, las mujeres, los jóvenes los de larga experiencia los de no tanta experiencia y en qué ámbitos se desarrollan de tal manera de poder hablar ya que no podemos tener una interacción sincrónica inmediata poder hablar a sus intereses aquellos aspectos que a ustedes en esas presentaciones les manifestaron que les interesaba para el curso ¿no? redefinir el poder de la relación estudiante y docente si hay algo a lo que debiera colaborar la educación digital es a una mayor horizontalidad en la relación profesor estudiante estudiante profesor ya debería estar eso bastante desarrollado también en la educación presencial pero lamentablemente como todos y todas sabemos es más difícil en la educación presencial en cambio lo digital debería dar esta posibilidad este espacio de expresión que muchas veces no tenemos en la educación tradicional o física o material y por supuesto el profesorado las familias y los propios estudiantes deben requerir o deben tener una preparación que les permita entender como estamos tratando de entender en este curso el sistema un sistema un sistema un sistema digital un sistema digital de educación un sistema digital de educación ya para terminar algunos conceptos que probablemente ustedes encontrarán durante el desarrollo de esta de este curso y en muchos muchos componentes que tendrán que trabajar ahora que se están familiarizando más por razones circunstanciales claro pero esperemos que no sea solo por estas razones circunstanciales en el mundo de la educación digital y entonces aquí tenemos un conjunto de términos que se relacionan entre sí con ciertas denominaciones que sería bueno me parece a mí a lo menos aclarar por ejemplo partamos señalando el e-learning que es la denominación más habitual de la de la educación digital y que significa literalmente aprendizaje electrónico aprendizaje por vía electrónica es una de las denominaciones que más popularidad alcanzó cuando se inició la educación digital luego tenemos el blended learning el blended learning es la combinación de presencialidad y no presencialidad en la universidad abierta de Recoleta iniciaremos en cuanto sea posible un conjunto de cursos que van a tener esta esta característica ¿no? de combinar lo presencial con lo no presencial para muchos este es el ideal para muchos este es el ideal porque aprovechan lo mejor de ambas modalidades aprovechan lo mejor de la no presencialidad o lo digital y de la presencialidad solo que en circunstancias como las que estamos viviendo no podemos realizar la parte presencial de estos cursos ¿no? tenemos también ahí el mobile learning yo recuerdo que a comienzos de año el año pasado nuestro Ministerio de Educación en Chile ha sido una encuesta muy publicitada una gestión que tenía que ver con preguntarle a las y los estudiantes o a los profesores o a los padres sobre el uso del móvil el celular el teléfono móvil en la docencia bueno habría que haberle dicho al Ministerio que eso era una pregunta un problema resuelto hace mucho rato de hecho existe el mobile learning vale decir recursos recomendaciones para que los procesos educativos digitales también sean lo que se llama en un barbarismo idiomático responsivo es decir la posibilidad de desarrollarlos en cualquier plataforma de ser recibidos en cualquier plataforma ¿no? así lo son por ejemplo nuestros cursos de la Uber Digital ustedes pueden no solamente seguirlos a través de computadores o de computadores personales sino también a través de su celular por lo tanto no se trata de que el celular llegue o no llegue a la sala el celular está en la vida está en la circunstancia está en la situación en la que viven buena parte de los estudiantes probablemente no todos pero buena parte de los estudiantes y lo que debemos hacer como educadores y educadoras es aprovecharlo para fines de educación por eso es por ahí que tengo una idea un texto perdón un texto que una de ustedes escribió en su presentación me permito citarlo sin el nombre desde luego dice les cuento que hemos instalado un sistema online para enviar materiales a los estudiantes pero resulta que ahora nadie tiene celular o internet me pregunto dice esta participante será eso verdad o será que no sabemos cómo hacerlo claramente la segunda parte la segunda alternativa tiene la posibilidad de ser la más correcta no puedes pedirle a una persona que utiliza un recurso para una finalidad constantemente a lo largo de su vida que es fundamentalmente la entretención que de un día para otro lo empiece a utilizar como instrumento para apoyar su aprendizaje eso es un trabajo que hay que hacer con las personas las personas no se cambian de un lugar a otro de manera automática y no necesariamente saben hacer en un lugar lo que hacen en un lugar en otro en otro espacio por lo tanto ahí hay necesidad de una formación previa que nos estamos saltando cuando creemos simplemente que llegar y acceder a una plataforma seguimos avanzando en estos conceptos entonces de manera que tenemos ahora el e-learning mobile learning blender learning y el MOOC también encontrarán esta denominación muchas veces en las ofertas de cursos o en las parrillas de cursos eso es un curso masivo generalmente los cursos MOOC tienen una duración bastante acotada y tienen más bien una finalidad informativa más que de aprendizaje por eso son masivos ¿no? cuando hablo de masivo me refiero a decenas de miles de estudiantes ¿no? son cursos abiertos a los que uno puede acceder nuestros cursos en la UAR tienen algunos elementos propios de los MOOC pero están orientados al aprendizaje por eso es que no obstante que podemos admitir una masividad de estudiantes de todas maneras los las rutas están los desarrollos de materiales están orientados al aprendizaje en general los MOOC más bien están orientados a la información ¿no? a poner al día sobre algunas temáticas también tenemos los LMS que son los en inglés sistemas de administración de aprendizaje es por ejemplo en nuestro caso EDX ¿no? es la plataforma hecha especialmente para contener recursos de aprendizaje la más conocida probablemente es Moodle en la que buena parte de quienes hacemos educación digital partimos y de ahí se han ido desarrollando otras ¿no? son plataformas por lo tanto hechas para generar objetos de aprendizaje son el recurso básico para hacer aprendizaje digital ¿no? no solo para informar o para mandar ejercicios o para hacer una videoclase para hacer una videoclase como esta claro también la podemos hacer como una conferencia a través de cualquier otro recurso ¿no? yo puedo y ahora voy a la al metavideo puedo hacer esto como si fuera una charla ¿no? en la que yo me explayo durante un determinado tiempo sobre una temática pero a diferencia de eso una videoclase en un sistema de administración de aprendizaje en una plataforma hecha para el aprendizaje funciona repito en relación con otros componentes que van formando parte de una ruta de aprendizaje seguimos con los conceptos luego tenemos el concepto de tutoría en este caso estamos hablando de una persona que puede o no puede ser el docente el experto que acompaña el desarrollo de cualquier proceso de educación digital porque si no estamos tendiendo otra vez a la soledad a la al aislamiento del que nos previene de un chur han en una cita que vimos antes verdad entonces siempre debe procurarse que haya alguien acompañando guiando recibiendo preguntas contestándola incluso estableciendo coordinación con los propios docentes porque en un mismo curso como es nuestro caso por ejemplo pueden participar varios docentes y varios expertos no todos van a estar siempre contactados pero siempre va a haber alguien alguien con las pertinencias profesionales por supuesto para acompañar para responder para hacer sentir que todos y todas quienes estamos en este espacio durante estas seis semanas estamos en un proceso común y nos acompañamos no estamos solos frente al computador hay otros y esa conciencia hay que tenerla hay que estimularla para prevenir insisto el aislamiento que es tan propio del mundo neoliberal tenemos también la gamificación lo que yo estoy haciendo ahora metavideo es algo de gamificación verdad estoy jugando un poco a los indios con tanta flecha tratando de unir un concepto con su definición o con su significado esto también es un elemento que tú puedes utilizar para trabajar con tus estudiantes en una experiencia como esta claro requiere mucha preparación requiere tiempo de preparación por supuesto requiere la preparación que tú le das en ese caso a tus clases presenciales pero otra preparación con este sentido y en este contexto y en esta plataforma verdad tenemos también esta otra denominación este otro acróstico que es el EVA el entorno virtual de aprendizaje el entorno virtual de aprendizaje es la plataforma es decir el LMS más todos los componentes y participantes y los aportes de esos participantes dentro de un curso por lo tanto nuestro entorno virtual de aprendizaje es también el contexto esto no es una sala virtual aislada del planeta del mundo y anclada en una en una especie de burbuja como no debe serlo tampoco la sala de clases material nuestro entorno virtual de aprendizaje es también lo que ustedes aportan a cada curso por eso es importante haber leído antes lo que ustedes tenían como intención de estos de este curso por eso es importante que tengamos la cercanía permanente de un tutor por eso es importante que se entienda que cuando le entregan un trabajo no presencial o una experiencia no presencial educativa esa experiencia no presencial debe considerar quién es el que está al otro lado de esa pantalla o de ese espacio nunca olviden lo que vimos en el reportaje esos niños y niñas de bajos de mena suelen ser olvidados cuando uno planifica o dice que la solución para estos días en que no se pueden hacer clases presenciales es simplemente ir a internet esa es una solución simple fácil directa pero muchos sentidos falsa muchos sentidos falsa para ir cerrando para ir terminando nos proponíamos al comienzo de esta video clase un objetivo dividido en dos componentes ¿no? qué es y qué desafíos nos plantea la educación digital tratando intentando ser lo más sintético posible para esos dos componentes y esperando que también ustedes compartan conmigo ya al ir terminando este encuentro estas dos afirmaciones afirmaciones ¿qué es la educación digital? no es otra cosa que usar las tecnologías de la información y la comunicación para procesos de aprendizajes eso que se dice tan simple en realidad tiene desafíos que son muy complejos y sobre los cuales ni siquiera hemos terminado hoy día en el siglo 21 en el 2020 todas las reflexiones al respecto los del ser humano en la sociedad digital las mismas definiciones las mismas reflexiones las mismas precauciones que debemos tener en el mundo de hoy en el mundo digital en el que nos desenvolvemos son las que debemos tener para el mundo digital cuando queremos utilizarlo como recurso de aprendizajes como espacio para desarrollar aprendizaje y cuidado con esto cuidado con esta otra advertencia de Byung-Chul Han hemos cambiado de la explotación externa esto es de quien de que haya una fuerza externa que nos nos obliga a hacer muchas cosas que nos obliga a trabajar permanentemente a la auto explotación él lo llama específicamente el sujeto de la el sujeto de la competencia el sujeto de la productividad el sujeto del rendimiento solo pensar me detengo aquí solo un momento para que cada uno y cada una lo piense cuántas cosas están haciendo cada uno y cada una de ustedes en el día vinculadas con su trabajo incluso en estos momentos en que no están yendo al menos los que tenemos que estar encuarentenados a su lugar de trabajo y aún en tiempos llamemos así normales habituales y cuánto de eso efectivamente es lo que deberían hacer piénsenlo o estamos exigiéndonos o estás exigiéndote más de lo que debería porque tú dices que a partir de eso te estás realizando ese es el sujeto del rendimiento ese es el es lo que se esconde en muchos casos cuando se cuando se releva cuando se hipertrofia por ejemplo la imagen del emprendedor o la emprendedora ¿verdad? dedico la vida y eso no es una metáfora es literal la vida desde que me levanto hasta que dejo de mis actividades diarias a un solo objeto que tiene que ver con mi desarrollo laboral y los otros aspectos de la vida empiezan lentamente a veces sin tener conciencia incluso de eso a quedar de lado cuidado entonces en que no transformemos tampoco la experiencia digital en una experiencia que sea atosigante cansadora o absorbente para nuestros estudiantes en ella también debe haber espacios para que nuestros estudiantes puedan tener el tiempo que necesitan los aprendizajes por eso en la primera semana en el caso de nuestros cursos es relativamente poco lo que ustedes tienen que hacer los invitamos fundamentalmente a que se conozcan a que utilicen el foro el foro de presentación e intercambien ideas experiencias expectativas respondan yo he visto muchos de ustedes que les han contestado a sus compañeros y compañeras diciendo recordando que se han encontrado en otros momentos saludando la coincidencia de que viven en la misma ciudad o en la misma comuna y se encuentran en este curso bueno eso hay que desarrollarlo y para eso hay que tener tiempo por eso que no no limitamos eso sino que lo alentamos y lo mismo en cada semana esperamos que el tiempo sea siempre el necesario para que ustedes puedan procesar procesos como esta como esta video clase como lo que hemos revisado aquí y también los textos las entrevistas y los conversatorios ¿no? en suma queridas y queridos estudiantes esta video clase que ha querido reflexionar también sobre las video clases quiere estimularles para que cuando se piense en la educación digital se piense en que hay preguntas que todavía no están resueltas sobre el propio mundo digital como para decir tan sencilla y a veces muy tecnocráticamente que hacer educación digital o no presencial es solo pasar de una sala de clases a un programa a una aplicación o una plataforma en internet eso es una falacia eso es en el mejor de los casos es una falsa solución política porque por de pronto ni todas las familias ni todos los padres ni madres ni tutores ni profesores profesoras ni todos los estudiantes y las estudiantes están necesariamente preparados para aprender a través de medios digitales lo que se hace fundamentalmente es entretenerse a través de ellos y en segundo lugar porque no existen en muchos casos políticas públicas políticas sociales que permitan entender o suponer que todos y todas tenemos acceso a los recursos que requiere una educación digital de calidad en eso nos adentraremos un poco más también en esta segunda semana del curso gracias y nuevamente bienvenidas y bienvenidos y 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